Che, pero no entraste al fondo No tiene gracia No toques mi hielo carajo Vos fuiste a quedar dos veces Me fuiste a quedar dos veces Y encima vos no te lavás la mano Che, en el video de la pita me lavé En ese no me lavé Te lavaste la mano Es más, ahora lo vamos a poner en video Para que los fans agarren A ver si saben Los que prestan atención en los videos Cuantas veces se lava la mano Naca, después de ir a cagar Mirá que lindo Yo pensé que se le iba a romper el cuello El vaso? En un momento se le va a romper el cuello No, tenés que agarrar el vaso Es muy bueno esto La cantidad de cabio, por Dios Wow La coctela es la lavada? Si Se la lavamos O sea, si la lavaron, si ¿Querés gancia? Si Abogancia batido si quieres A ver este licor 43 que lo trajo Javier P Que voy a empezar con... Que este se lo... Te amo! Muah! 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 Licor 43, boludo ¿Sabes que hace cuantos años que no tomo un licor 43? Este también lo trajo con Javier P ¿Qué es? Ratafia Bosch Ratafia, en serio? ¿En serio es un Ratafia? Ay boludo, en serio te amo No, y lo peor de todo es que encima trajo además también dos vinos Ojos de Guadaña Ojos de Guadaña No lo conozco pero con el nombre ya es re villero, boludo, es genial Es la Villa Perón y todo Es re heavy metal esto, boludo Y Natalia Pucharelli que trajo un gancia Ay gracias Gordi Y bueno, hay como 4 Fernets U Ratafia Ay esto va a terminar mal Esto va a quedar feo Y como trabajaste ahí? No trajiste la remera de 43 No, 41 En el video de Yakishová que tuvimos que censurar el 43 de la remera de Jin. ¿Qué pasó, boludo? Por unos minutos nomás. No, ¿sabes lo que pasa? No, es que la edición de YouTube no permite, tiene un limitado. Claro. ¿Que por video o...? Por el video. O sea, el video ya estaba subido. Como yo no quería perder las vistas y los comentarios y todo, me fijé y el editor de YouTube te deja hacer una censura después de haberlo subido. Y lo tenía que... Tenía forma inteligente, ¿no? Que detectaba. Detectaba para el orto. A veces se iba para acá y se movía para la cara de Jin. Se veía el 43 y la cara de Jin no, ¿viste? O sea, malísimo. Y después, por lo tanto lo dejaba fijo, pero tenía que... A veces se movía, tenía que cortar, volver a hacerlo. Y... Claro, encima de este que se mueve, te dormías en el orto. Y en una de YouTube dice, llegaste a la cantidad máxima de veces que se puede mosaiquear, digamos. Claro. Claro, al límite de porno japonés. Claro, sí. Ese es el límite en el que, por promedio, el hombre japonés se puede masturbar. ¿Qué esto ha hecho para mí? Pero bueno, fue porque alguien de la empresa... Lo vio y le dijeron, le dijo a tu jefe. No, y además en la miniatura lo saqué a Jin. Después en los otros dos Nihonblog de este año, que está con la remera, también lo saqué en la cara de Jin en la miniatura. Pero vos me habías dicho el otro día cuando estabas en cargo que eso lo hiciste para no pagarle. ¿Qué es el coro? Vamos a guardar todo esto, boludo. Así cuando le hacías un juicio, le vas a sacar el hipo. Qué bueno que estés de hielo. Qué bueno que estés de hielo. Como no basta el fondo... ¿Cómo? ¿Qué pedazo de...? Como no basta el fondo, parece un ramoné. Un ramoné. A ver. O sea, es el molde de un BB-8 de Lore. No, pero después pasa un tiempo y ya son dos círculos normales, no sé. No me connieve. No me connieve cualquiera. Las estábamos esperando para abrirlo. Ay, pero me da cosita. Es el primer rataz que tomo en años. Yo tengo ganas de hacer otra máscara con la tapa de esto. Yo creo que el vino hoy no, ¿no? Creo que hay otro decoro más. ¿Se quieren abrir? Ah, sí. La noche es larga. La noche es larga y así que dejamos todo acá. Dejalo en la heladera. Sí, dejalo en la heladera. Yo creo que con esto pega. Va bien. Esto no lo estoy... No, el que hace con el 43, amigo. Ah, ¿lo abrís ahora? No, primero voy a empezar con el Ratafia, pero... ¿Qué es el Ratafia? ¿Y qué hacemos hoy el Fernández de Descanse Show? ¿Qué es Ratafia? ¿Vos qué vas a tomar por ahí? Lo que estoy pensando, pero... Hay mucho para... Pero estoy vacío y como que... No, tome, tome. Lo estoy preguntando. ¿Qué es una rata fea? ¿Querés un poco de coquita? No, pero sin alcohol. No, sin alcohol lo da, amigo. ¿De qué me estás hablando, pibe? ¿What? ¿What? Ahora sí. No quiero usar la tapa. Chama, chama. ¿Qué es? ¿Qué es? Eh, Ratafia. Bueno. ¿A vos no te va a gustar? ¿No? ¿Tiene anís? Sí, se siente el anís. Anís. ¿Esto qué se toma en... No, igual aún así quiero probarlo. ¿Ferné? ¿Ferné? Mmm, cricolón. Esto me trae recuerdos, ¿no? Jejeje, borracho. No, no de los buenos. Recuerdos no de los buenos. Bueno, permiso. Dejá de drogarte. Parecía que estás aspirando nafta. Poxyrambo. No, ¿cómo se nota que nunca jaló Poxyrambo? Que no sabe si se mete en una bolsita privada. ¿De los fós? Y que después vomitas pedazos de pulmón. Jejeje. ¿Qué onda? ¿Por qué? Ay, qué hermoso. ¿Por qué no vamos al zombie run? No, ¿por qué el coso... ¿Te tomaste el último tren? Sí. ¿Es necesario que tengas que tomarte el último tren? ¿Cuando vuelves a tu casa te tomás el último? Sí. Ah, hay que limpiar, ¿no? Sí, sí. Claro. Además es raro, ¿no? Sí. Es más, casi, casi lo limpio. Es hermoso. Ah, hay gente que se queda un poco más. Es más, el anís casi no se siente. A nivel sabor. ¿Alguien me enseña cómo se toma el gancia? Es... Depende de quién, dónde, cómo, cuándo y por qué. ¿Pero qué tan fuerte es esto? Pasame la costelera. ¿Catorce? Está... No, no, abajo. No, abajo. Pero, guarda que... Ahí está. Creo. Arriba, el regato. Gancia, batido... Está mal lo que se lo pago, pero está bueno. ¿Sí? Sí. Vean. Azúcar y limón. Es rico, sí. Sí, el limón, la heladera. Lo que pasa es que el gancia lo probé desde adolescente. El limón y la heladera. Azúcar, gancia y el hielo. Villeramente bailantero lo voy a preparar. Ok, eso era lo que me daban vuelta a mí, ¿no? Sí. Yo te explico. No, no se va a cortar el mantel. Por eso lo estoy haciendo así, boludo. Igual ya está roto y quemado el mantel, pero bueno. No fui yo. Fuiste vos. Es de tu lado. No, mentira. Fuiste vos y lo dieron vuelta el mantel nada más. Ya me acuerdo. La vez que quemaste el mantel. Si yo no me acuerdo, no pasó. Hacía bocha que no nos juntábamos a grabar, ¿eh? No. ¿Tres años? Este año grabamos una sola vez que salieron tres videos. Random Vlog, el de las peleas y el de Akisoba. Y nunca más grabamos este año. Pasa que ya este año se re complicó mal juntarse. Sí, nos fuimos a Totori y ustedes se fueron a Fukushima. Fueron a Sendai al final, ¿no? No, Sendai fueron otros. Ah, qué bajón. Se fueron hasta Fukushima. O sea, a cinco kilómetros del límite de la zona peligrosa. Claro. No, encima, como yo no fui por una cuestión de teléfono descompuesto, digamos, entendí mal. Y yo pensé que ustedes estaban a cinco kilómetros del reactor de donde pasó el desastre. Yo dije, no puede ser, no puede ser que esa zona sea segura. ¿Cómo puede ser que los manden ahí? Pero no, era cinco kilómetros del lugar que está cerrado, digamos, para entrar al barrio. ¿Qué fueron a instalar paneles sonales? Sonales. ¿Paneles sonales? Sí, o sea, hacer el cableado de los paneles solares. ¿Paneles solares de qué cosa? ¿Paneles solares? No, pero o sea... En general, cantidades ridículas, hectáreas de paneles solares. ¿Ah, sí? Hijo de puta, a cuesta nuestra se vinieron haciendo... Alta barra de escabio, ¿no? ¡A cuesta nuestra! ¡No, no, 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 no! ¡Pero de puta! Encima que ni abrimos, no abrimos ni una botella, ¿eh? ¡No! No es por qué me tengo que emborrachar porque si no se lo contó a ustedes. Mirá, yo no estoy tomando casi nada en la semana. Y Nasta se está tomando el Santori que le dejó cosas. Sí, ese Santori, el Whisky Santori, me lo regaló Tony Gannem. Ah, esta va a ser vez antes, semana la regaló también, ¿eh? ¡Ah, de verdad! También cortesía de Javier P. Javier, sí. Un grosso Javier, ¿eh? La verdad que sí. O sea, no porque haya traído cosas, sino que alguna más en serio. O sea, no sea falta tanto, pero bueno, muchísimas gracias. La verdad que es zarpadísimo. Ah, hay... No, pero, o sea, lo que yo me refiero es que más allá. O sea, Javier, un tipo muy copado, un español de 40 y pico, no sé cuándo se me tendrá Javier. Un tipo grande. Metalero. Metalero, loco. Y fanático del Día de la Bestia. Aparte se sabe, se sabe, loco, del Día de la Bestia. Sí, no, yo le dije mi película española favorita, es el Día de la Bestia. ¡Sí, joder! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! Pone el disco en reversa. ¿Puedo escuchar este disco? ¡Eh, buenísimo! ¿Es satánico, usted es satánico? Sí, soy satánico, de la Bestia. No, 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 yo soy pecador, pero de la Bestia. Mira, re flashear esto. ¡Ay, qué es esto! ¡Ah, tapa un poco! ¿Qué? ¿No me haces? ¡Tiene de flashear eso! ¡Es reo llante! ¡Oh, llante! O sea, lo peor es que el jugo de monzana este tiene color a mío. ¿Vos me das de este color? ¿Estás sano o medio insano? Recién cuando terminé de laburar y no había ido a verlo. O sea, esto sería lo sano. ¡Eso cuando no estás tomando cerveza! ¡No, claro! Esto cuando tomás mucho líquido. Esto es cuando haces ejercicio. ¡No! Cuando tomás de pobit and day y esa boludece. Yo cuando tomo tres litros de agua por día es medio así. Claro, por eso cuando consumís mucho líquido me es transparente. ¿Sí? Eso cuando tomás mucho líquido. No me acordaba de eso. O sea, a todo esto, ¿de qué es el trago? ¿Qué trago? Eso es un gansia batido. Gansia batido. Ah, sí, nada más con limón. ¿Querés probar uno de verdad? ¿Limón y azúcar? ¿El que te hiciste a vos? Ese es el bolichero. ¿Querés probar la cerveza Mortis Epidor? ¿Aquí no jugó de naranja? Yo pensaba que era una gociosa de naranja. Igual, con todo respeto a la birra. Esto es muy a lo Ricardo. No, 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 no. No, pero sí es gansia, boludo. Es gansia, no lleva nada. Claro, limón y azúcar. Claro, es gansia batido. Sí, por eso se lo sentís un poco fuerte. No, no es esto. Claro, yo mezclé con soda. Ah, no mezcló. Esto es lo que te da en la bolicha. Mortis Epidor. Me suena... Me desperté el otro día. La casa de una amiga. Casi le pide la escalera. Tomando de esto. Ah, sí. Te corté, te corté. Te pusiste en pedo con gansia. Te quedaste a dormir en lo de una amiga. Me llevaron porque no sabían dónde vivir. Claro, claro. Y al otro día me desperté... En la casa de una amiga, casa que no conocías. Sí. Y me puse en el pie de la escalera porque la habitación de la mina estaba al segundo piso. Y me puse a quererme dar ahí. Y justo pasó la abuela. No, nina, que no vas a caer. Y yo me vaya. No te imaginas una pendeja bajándose los lompa en pie de... Arriba, enfrente de las escaleras. En un pasillo de escalera. Qué vergüenza. Es un gato. Claro. Ah, qué tiempos, qué tiempos. No puedo responder... No puedo dar mi opinión por un tema de primero, no sé a qué edad. Segundo, todo lo que puedas llegar a decir puede sonar mal. Ponerle por qué es que 19 años. ¿19 años? Bueno, quitamos una incógnita, pero el resto de las cosas todavía quedan muy mal. Así que no puedo decir nada. Bueno, vamos a tomar la epidural. 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 Mortis epidor. Mortis epidor. Esta es la epidural de Mortis. Mortis epidor. Che, Fuchi. ¿Sabes qué tema tenés que tocar? La apertura de alfa. ¿Vos escuchaste el bajo? Escuela, escuchaste. Escuché. Es verdad. Tiene buen bajo la... ¿Escuchaste el bajo? El opening en el tiene alto bajo. El otro día, vos me preguntaste y yo me quedé pensando. Un tema con bajo. Un tema con bajo. Pero ese tiene saxo en el de... Ah, pero no hay... Lo podés hacer con el teclado. Con el teclado lo puedo. No pasa que igual de ya encima tiene piano. ¿Cuánto tiempo dura el original? Un minuto. No, no, no. Pero vos podés buscar la versión larga. Insiste el álbum de OST, creo. Tenés que buscar la versión larga, tenés que tocarla. Lástima que en Japón no es conocido algo. Porque era medio yacero. No, o sea, nadie va a saber lo mismo es el tema. Un tema con que sobresalga el bajo. A lo que me refiero, era un tema tipo yacero. Entonces, también toco Mr. Goal. No, pero el tema de Alf es el tema de Alf. No, pero el tema de peorro, boludo. ¡Tiene todo el feeling, boludo! Sí, va. ¿Tiene la birra? Está buena, loco. Entonces, déjame programar. Ah, ponle el tema de Alf. Está en Spotify el tema de Alf. Capaz que sí. Sí, pasame a Merinda, yo también quiero Merinda. ¿Merinda? Encima se queda pensando. Uy, ya está en pedo la concha del mono. ¡Estamos mal! ¡Estamos mal! Me probaste un trago, Ricardo. Uy, está buena. ¿Está buena? Sí. Che, que reyca. Está buena, es tipo una pale ale. Suave, ¿no? Un poco. Sí, sí, suave. Sí, tiene mucho sabor a malta. Es peinela, o sea, es cremosa. Es buena, me gusta, me gusta. Es del tipo de cerveza que me gusta. El tipo de cerveza que te hace crecer las tetas. No, 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 más no, por favor. La cerveza rubia, o algunos tipos de rubia mejor. Sí, vete, que está comprobado por la Universidad de Barrio Marítimo. Lo siento algo muy parecido al Kirin. También. ¿A qué Kirin? Al Kirin, al... ¿Ychivari o La Roja? ¿Ychivari? ¿Ychivari? No, la chivari no es peinela, es más tipo una... Una... Una besa, ¿no? O sea, es una blanca en vez de una... O sea, siento los gases finitos como el Kirin. ¿Qué pasó? Puede ser la lata. Creo que vamos a descargar mucho. Mañana me va a recaver, amigo. Mañana es domingo. Y mi cuerpo lo sabe. Y mi cuerpo lo sabe. Mañana te llaman, eh. Necesito que estés en el de acá, ya. Vení a trabajar. Listo. Está. Dios, boludo. Allá en Fukushima, te juro. Llegamos así a... A donde nos íbamos a hospedar. Era una prisión. Porque, o sea, yo me imagino que ahí cerca no hay hoteles habilitados. O sea... O sea, él está hablando con el novio. Yo lo escucho a cuatro habitaciones, boludo. No, qué garrón. O sea, están haciendo sexo telefónico. Y se quedé matado, boludo. Ay, no me digas que escuchaste eso, boludo. Te pido mil disculpas. Pero díselo, es que estaba al lado, que no se escuchó en tres, ve. No, no, no. Hablé con el de al lado, el sordo. Hablé, decí. No, no, no. ¿Qué onda? O sea, porque... Claro, o sea, yo me imagino. Normalmente cuando nos mandan a trabajar lejos, se cerra en un hotel normal. Pero esta vez supongo que no había hotel cerca. Es una pensión... Pero prefabricada... Claro, tipo, viste, la escuela temporaria de quedación. Bueno, hay alguna gente que sabrá que uno de los primeros Nihon blog, que fue obrero japonés, se llama el video, que estoy yo trabajando en una escuela temporaria. Era tipo así, con la pared, con de paneles. Ah, esa es todo durlo. Claro. Y las paredes de afuera, que son las placas esas. Las placas blancas que ponen en todos lados. Claro, chapa y durlo. Y bueno, hay un compañero de laburo, con el grupo, viste, que está mal laburo. Un viejo que iba a mear a la madrugada, viste, porque tenía ganas de mear. Dice que salía uno del cuarto y dijo, no puedes caminar más despacio, porque hace mucho ruido. Pero eso, ahí, o sea, no... Tenés que caminar como ninja para no hacer ruido, boludo. ¿Qué es? ¡Arroo, boludo! No, vos no tenés casi nada que contar, porque estabas enfrente del sector fumador. Porque había una habitación que era para fumar. Ah, no podés fumar en la habitación. No. O sea, tenés que salir de tu habitación, si tenés ganas de fumar, para ir y fumarte un pucho. O sea, que puesta en la habitación lo usaban solamente para dormir. Claro. O sea, porque laburaron hasta así, cuando hicieron unas extras así. No, pero igual, o sea, debido al tráfico, porque hay muchas construcciones ahí en ese momento, simultáneamente. ¿Y hay una sola avenida nomás? Claro. De doble mano. No qué sé. Hay un camión gigante enfrente ya. Con gestión de todo. Sí. Es una verdad. Y de vuelta una hora, aunque eran 7 kilómetros era. Ah, bastante tráfico. Demasiado. Sí. O sea, literalmente una hora. Guau. Y ahí se hospedaba a todos obreros de construcciones. Claro, porque no era uno solo. Eran, ¿cuánto? ¿12? Más o menos. Sí. 12, tres pisos. Ah, ¿12 habitaciones por piso? No, no, no. O sea, 12... Ah, claro. O sea, ¿cómo se diría? Bueno. Sí. 12 casitas. Claro. 12 edificios así de Durlock y Chapa. ¿Qué cosa? De... ¿2 o 3 pisos? 2 pisos. De 2 pisos. O sea, 11 de hospedaje y uno que era... Para baño. ¿Eh? Para baño y comedor. O sea, tenía la... El baño no, o sea, duchas y comedor. Una merda. ¿Y la habitación qué tamaño tenía? Eh... ¿Qué serían? ¿O el baño? 5 metros por... 2. 3. 2. 3. No sería como... O sea, porque acostado y estirado, o sea... Capaz que era como el lugar anterior a la pata donde vivía. O sea, de la pared hasta acá más o menos había, eh. O sea, 3 metros había, porque tenés en cuenta que había una cama de una plaza y así tenías, o sea... Pero vos se vas a dar la cama y te entra en el cajoncito de ese, no más. Che, pero ahí yo que ronco mucho, despierto a todos. Sí. Bueno, yo ronco y... Vos los despertás con tus pedos, no más, boludo. Retumba. No, pero si no hubo una alarma así radioactiva por los pedos escuches, o sea... Este... Los pedos son silenciosos. No, no. No, depende. No, no, depende, depende. Ah, bueno, tuve la suerte, entonces yo de esta hora. Bueno, no sé si suerte, porque no son silenciosos, pero me golpean. No, no, es que... Es que sí, sí, sí. Digo, es mentira. Si hay una mujer presente es... Ah, amortiguada. No, no, para, para, para. Para que cuando fuimos al coso, al museo del automata, vos te fumaste uno de puta. Sí. Ah, pero era silencioso, yo no escuché nada. Pero ese fue un... Ninja. Un 0,2 en la escala de Richter, en ruido y un 4 nada más, o sea, en olor. Sí. ¿Ah, sí? Sí. No, no me casi me des mal. Sí, no, no fue una escala... ¿Eso fue un 4? Fue un 3.4 de la escala de basural. Un pedo de Fuchi. Bien, o mal, mejor dicho. O sea, te hace llorar en el lugar. Me ha pasado. Te hace llorar en el lugar. Es ácido, boludo. Es como el gas alín. Ahí tenés a Sahara Yoko. Natural. 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 Fuchi se baja el olienzo y tiene tatuado del prohibido Danger, Biohazard, todo. Paneles solares. No, y encima... Claro. Ah, pará, no te conté. ¿Qué? En esa cárcel. No hay señal de internet, boludo. Es verdad, es verdad. ¿Vos te vas? Andábamos con... Yo estaba en la punta extrema, al fondo de todo, era tener una barrita o media. Que se apagaba y se prendía. No. Y ni 3G, ni 4G, ni nada, eh. O sea, en H, que sería. Tipo, modem 128. No, boludo, pero o sea, la pasás peor que Jack Nicholson en el resplandor, boludo. O sea... No, porque había una máquina... Yo imagino a Ricardo... Y es Richard. Y es Anne. Había una máquina expendedora de alcohol, por suerte. Ah, encima lo tenías que pagar el alcohol. Porque otro de los beneficios de cuando te laburamos afuera, que cerca del hotel, normalmente por ahí el jefe o alguno superior te lleva a comer la cena, porque bueno... No es nada, está todo evacuado por la radiación. Claro, te lleva a comer. Te lleva al conbini, boludo. Es lo único abierto y medianamente de lujo que hay. Claro, vas a comer, dice, restaurante carne de Godzilla, boludo. O sea, hay recontra, relativo todo. O sea, cuando llegamos el primer día, que eran las 6 de la mañana, a buscar un conbini de por ahí, era un capítulo de Walking Dead, cuando la mina y el chino garchan en el... En el local... Ah, sí, 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 sí. ¿Con quién estás garchando? Cuando van a buscar provisiones. Claro. Bueno, así, es así el lugar. Todo de edificio así, viste, vacío. La calle es vacía. Tenemos que ir a grabar, entonces. No, ni en pedo. Primero, compranos los trajes anti-histeria. El de activo y un chumbo para los jabalíes. Claro, porque, o sea, es jabalíes. Jabalí, serpiente. Jabalí, serpiente, avispa japonesa, boludo. ¡Pinchuca! ¡Boludo, suena así! En un momento, estábamos ahí, viste, cerca de donde hacíamos el descanso, con el otro, ¿cómo se llama? El flaquito ese que estaba con el padre. No, sé. Así estaba yo acá y el chabón, no sé, a 10 metros. Y vemos así una avispa japonesa que literalmente son unas porquerías así. Pero esas son las que se comen las larvas, ¿no? Esas son las que violan gente. Así de corta. Esas son las que violan gente por placer. O para más placer, no sé cuál de las... Pero, o sea, la zona en la que trabajaron, la gente evacuó, pero teóricamente esa gente tiene que haber abandonado ya por miedo, pero no era la zona peligrosa, digamos. O sea, ya desde la barrera, estábamos a ponerle 5 kilómetros. Claro. O sea, zona segura. Sí. De ahí, o sea, habían casas abandonadas y todo, pero todavía había gente viviendo también. Claro. Pero la mayoría de los negocios cerrados, capaz que por eso, como no tienen laburo, ya se van parados. Claro, todos se fueron y además porque ya te da miedo. O sea, es una economía en decadencia. Y esa zona en la que están haciendo ahora es reconstrucción, hacer fábricas de nuevo, poner paneles solares para poner un medio de energía alternativa. O sea, por lo que estuve viendo, o sea, que viste, estaba el cartel que decía cuántos kilowatts, o no sé, o no me acuerdo qué siglas eran, tiraban dos paneles, ahí donde hacíamos el chorei. Eso, o sea, te dice cuánto genera y cuánto es el promedio esperado y cuánto todo. va a generar una chota. La energía solar, o sea, literalmente necesitas, no sé, trece, diez hectáreas para alumbrar tu casa durante todo un día. Una cosa así. Más, o sea, si está nublado, o sea, si se baja el coso ese, es una cantidad ridícula. O treinta hectáreas de calculadoras solares, puedes alimentar. Si inventara el Nokia solar, el Nokia 1100 solar. El Nokia 1100 solar. El Nokia 1100 solar, un smartphone ni en pedo. No. Ahí está, loco, ¿por qué mierda no hacen a la, como se dice, las plantas nucleares, con materiales Nokia 1100? Ahí no tenés fusión nuclear, no tenés una chota, porque todo eso no se rompe con nada. Bueno, bro, hablando en serio, o sea, él la pasó medianamente bien. Porque tenía al menos... Una cara de moche. Barrita y media dos. Él tiene laicos, entonces puede fumar en la habitación y que nadie se dé cuenta. Y aparte de eso, su habitación estaba limpia. En la mía tenía, ni bien entré, tenía una pared con un manchón marrón enorme que goteaba. O mejor dicho, que tenía así todas las gotas ya cristalizadas. Pero me quiero creer que era coca o café. No estoy seguro. No llevaste la luz negra. No quise, ya después de ver los hongos en la almohada dije, no, basta. ¿Qué concha de tu madre? Me asustaste. ¡Gonorrea! 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 ¡Voy a aguantar a vos y a toda tu familia! ¡A vos y a toda tu familia, bomba por todos lados! Voy a poner bomba en todo tu gemba. No, pero un asco Encima la comida también Era mediocre al mediodía Mediocre a la noche Copada a la mañana Es una cárcel A la noche, ¿qué comían? Lo que nos daban ahí en el comedor Encima tenías que Son las horas del día siguiente Pero pota, tenías que ir así Agarrar tu bandeja Agarrar así los diferentes platitos Viste, de diferentes comiditas O sea, buscas un Tremeses Y antes que te den el plato principal Tenías que agarrar y decir tu número De habitación, de edificio Ah, te controlaban Prisionero número 942-73 Con una cucaracha, ¿viste? Ojalá Todos los nutrientes que tiene la cucaracha El último día, hola Agarramos Era día de pescado, al parecer No dieron, pero fue una cosa rara De forma abierta al idioma Te juro Te juro ¿Te acordás cuando fuimos ahí a Kikaiju Y comimos, eh, eh, gecko? No, yada Ah, el exótico, sí La lagartija, no, el exótico no No el umpa-lupa, la lagartija Sí, sí, sí Pero el restaurante es el exótico Claro, claro La lagartija era igual Solamente que con forma de pescado y más grande O sea, todo re... Calcinado Claro Sí, era una mierda Porque era solo rebozado Eran los huesos rebozados Y al lado estaba el experto chupador de Kikaiju No, yo, tu amigo, la concha No, no, ¿qué pasó? El experto chupador de Kikaiju Sí No, 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 no ¿Por qué comías ese tipo...? Algo así era un... No, no, no Este no se había dado cuenta, eh Yo dije Che Escuché el chupador de Kikaiju Yo me había dado cuenta Pero lo quería ignorar Lo tenía bloqueado en mi cerebro Y yo, no, voy a intentar comer Y dijo Yo no tengo hambre No, dejó por la mitad y digo ¿Qué pasa? ¿No te gustó la comida? No puedo comer, dice Por tu culpa no podía Mi loco no puede terminar la cena Se desgorta O sea, encima ese viejo Se le pegaba a Fuchi, eh Porque se le sentaba ahí cerca Y se le hablaba a él Y va Mientras que estuvimos ahí en Fukushima Todos los viejos locos te vinieron a hablar a vos Simpatizás a los viejos Había uno que no sé qué onda Pero en un momento Se le pegó a tu hermano y a él A mí ni me hablaba, por suerte Pero en un momento tu hermano Como que también, viste Medio que Chano le daba pelota Y lo agarró a Fuchi Fragmento de lo que escuchaba Por ejemplo, en un momento Agarra y dice Parece que comimos ramen No sé qué carajo dijiste Pero ah No sé qué carajo dijiste No, no, no No, encima Onda estaba lleno de pendejos O sea, pibes que recién entraban a laburar Claro Pero, o sea, es gracioso porque O sea Llevaron a la gente que pudieron Lo que pudieron agarrar Pero al mismo tiempo Lo de la La compañía constructora Eran rencha pelotas Con el tema de la gente Que entraba a trabajar Oh, no, boludo Eso Te juro, boludo Ahí está No era una prisión Boludo Era un gulag Era un gulag ruso eso, boludo O peor, boludo Era un campo de concentración Porque, o sea Y entrar ahí Era que O sea, una interrogación De la Gestapo Bueno, vos normalmente Cuando entras a una construcción Por primera vez Si es tu primer día Entras Y tenés que llenar Unos formularios Con datos básicos Y la persona encargada De la gente nueva Te hace como La sermoneada De lo que Los cuidados que tenés que tener De la construcción, ¿no? Horarios que tienen La construcción Que Que tenés cuidado con esto Cuidado con lo otro Y normalmente dura Qué sé yo Cuando es largo Dura media hora O una hora A veces cuando son construcciones Muy grandes Con mucha gente Que tienen que explicar Muchas cosas Una hora Pero en este caso En este caso Primero arrancamos Con un video De una hora y media ¿Video de qué? De De cómo es el sistema De ese lugar Las cosas que se Como el video Que les pasan a los chicos Claro, el Donnie y no Sí Claro, ponen un proyector O una tele Y te ponen un video Destructivo Eso ya duraba De por ser una hora y media O sea Hasta ahí Ya era a las nueve y media Pasando Las nueve Las Ocho, nueve Arrancábamos A las siete y media ¿Qué agarraba? En vez de a las ocho Como es normal Siete y media Qué agarraba con eso En realidad Antes de las siete y media Porque ya viste O sea Siete y veinticinco Está toda la gente reunida Y dicen Bueno loco Como están todos Vamos a empezar Ah, claro Y Rayota hizo Si no lo haces bien Te raja ¿Qué? Rayota hizo Si no lo haces bien Te raja Dejame joder No, en serio O sea Lo nuevo Lo nuevo No están haciendo bien Loco que En la parte En la que tenés que estirar bien Los dedos de la mano Así No lo están haciendo bien Que la parte Que tenés que Flexionar las rodillas No lo estás haciendo bien La parte que tenés que hacer así Tengo que saltar Rayota hizo Que es una Una serie de ejercicios básicos Pero es una vez que pasó Precalentamiento Precalentamiento Que es para jubilados Claro Porque a una persona Un adulto normal No le pidan Yo lo quería ver a Gide Yo lo quería ver a Gide Haciendo rollo Yo estoy sabiendo ¿Por qué? Nunca te veo haciendo bien En Rayota Es que en ningún lugar Te lo exigen bien Boludo No, para Una vez te pasó Una vez No, no Esa vez O sea Se lo hicieron a propósito Tengo entendido Sí, sí O sea Conozco una sola Empresa constructora Que te exige Que lo hagas bien Y una vez Como lo hicimos mal Lo hicimos así Moviendo del Sinomato Re vago Nos echaron Dijeron Vayan a cenar A sus casas hoy Me miraron Cuando hace el día Me voy Primero vez en la vida Y bueno Nos echaron Por un día nomás Ese día Nos dijeron Que nos volvamos Y Pero después Siempre es así Nomás Es raro Que te lo exigen Bueno, acá Ya de principio Te dicen Si no haces bien En Rayota Taiso Significa que No tenés ganar A laburar Entonces Podés Volver a tu casa Yo me quiero volver a mi casa Pero estoy a 300 kilómetros El chabón decía Si no pueden hacer bien La de Taiso Vuelvanse Yo por otro día Decía Me quiero volver Quiero volver No, pero Y entonces O sea El primer día O sea Hubo una hora y media De video Y después Una hora y media De video Y qué sé yo Media hora más De lo que te habla El chabón Respecto al video Después Bueno Chequean Los datos de cada uno A ver si está todo en orden Los que no están en orden Tenés que Pilotear El capataz Tiene que mandar Fax A la empresa Para que le vuelvan Corregir los datos Corregir y todo Cuando Está todo en orden Ahí empieza Como Una entrevista A cada uno A cada uno A cada uno Una entrevista No era una entrevista Era un interrogatorio Interrogatorio Sí Cada uno Frente de todos Al frente de todos Al frente de todos Si así eran Veinte los nuevos Al frente los veinte Uno por uno Ah Tenías que levantarte De la mesa Y No 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 El chabón Se paraba delante Tuyo Agarraba así Tu Terminaba decía Tu currículum Ok Ahora empezamos con vos Muestra tu cosa Los papeles Muratos Así que tenés Treinta y uno Y cinco años de experiencia ¿Qué estuviste haciendo Antes? ¿Qué estuviste haciendo Todo tu vida? ¿Qué mierda te importa? Tenés cinco años de experiencia Pero en esta empresa Tenés dos años ¿Qué pasó con la otra empresa? ¿Por qué cambiaste? Se insertaban cosas Fosta Esas cosas ¿Para qué quieren saberlo? No sirve nada O sea Ochocientas personas Que hayan en la construcción ¿Cuánta gente había En la construcción Para todo esto? No No había tanta No Para Sí Había El electricista El electricista 80 En total 80 Contando los Capatantes O sea Pero igual ¿Para qué? Fosta ¿Para qué? Encima Que estás en un lugar De mierda Es todo Es todo ¿Cómo se dice? Juego psicológico Eso Es manipulación Lo mismo que cuando Hacían el tema De Rayotaizo O sea Que decían Si no lo haces bien Tómensela El discurso entero Que daban es Tómensela No lo necesitamos Hay Hay más gente Mentira Nadie quiere ir a Fukushima Nadie quiere morirse De radiación Entiendo lo que querés decir Es como decir No, no Yo sé que no querés Estar acá Pero voy a hacer Vamos a hacer de cuenta Que vos necesitás estar acá Claro O sea Es todo un juego mental Para decir Tenemos el control Claro Onda No te andes quejando De que estás en Fukushima Claro Eso lo decían Lo de abajo O sea Están Primero los arquitectos Y los primeros electricistas O sea Es como Chupándole las medias Al arquitecto Que está escuchando También Viste Como diciendo Viste Si no hacen bien En radio Yotaizo Vuelvanse Como diciendo Viste Nosotros El capata Se ponía En Sí Sí Chupata No pero igual O sea Ya cuando O sea Estamos con el currículum Antes que dan El interrogatorio Que o sea Nosotros nos dieron Las hojas impresas Chueco En serio Agarra Y nos dieron O sea Sí No sé Las imprimieron Mala Imprimieron Chueco Y Ya las habían sellado Así con Con sello Y todo O sea Es como La firma Allá en Argentina Es todo Válido Nos dieron Otra hoja Para llenar Pero como Esa estaba llena Nos agarraron Y nos dijeron Que La chueca Esa que estaba sellada Era la que tenía que hacer Y nos sacaron La hoja nueva De currículum Estando con esa Yo que soy El que tiene mala suerte Bien el capataz Así me hice Esta hoja Está chueca Esta hoja No se puede Esta hoja La tenés que volver Y de idiota Idiota Literalmente Agarren Y digo Pero Pero no Recién me dijeron Que O sea Que es esta hoja Y le iba a decir Me sacaron La hoja nueva Estaba todo derecho Y me dice Decime nombre Decime nombre ¿Quién fue? ¿Quién fue el que te dijo así? Perdón Sí Es que otra cosa A nuestro hermano también dijo Tal vez lo vamos a volver a hacer Perdón No, es que sí No podés salir discutiendo Claro Podés contradecirle Al Sí No No Me di cuenta tarde Por eso Igual eso Si viene un chabón De arriba Y me dice una cosa Y viene otro chabón De arriba Y me dice otra Claro Claro Tendrías que hacerle caso Al que está presente Sí Entonces eso Casi en cualquier trabajo Son cosas Después vino el otro El que había puesto el sello Cuando le dijeron Al que solo no Porque Si ya este tiene el sello Que este y otro Que lo discutió Al lado tuyo Eso No sé No era mi hoja Mi hoja Ya lo doblé Todo como eso Para que no se use No, no Pero o sea Yo no quería Que el hombro Así que tal Que tal Checo Lo di vuelta Así Lo puse debajo De la mesa Para que no me jodan Lo vi jodido O sea El capataz De la empresa Que nos contrató Bueno Y entonces El que El que Le puso el sello El chueco ¿Qué pasó? Agarró Y o sea Ya no estaba el otro El que Dice Pero yo ya firmé esto Yo ya puse el sello en esto Dice No Porque está corrido Ah Bueno Y yo por dentro Pensando en la concha De su madre Cuatroche hijo de puta Me comí un re bardo Por tu culpa Atrevido Hijo de puta No lo levanté yo El hijo de puta Conorrea 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 Y a toda tu familia Desde que Vimos Narcos De repente Todo el mundo Conoce a Pablo Escobar Y lo menciona Viste Pablo Escobar Siempre fue conocido Pero Después de Yo todavía no vi Narcos No Muy bueno Muy bueno Muy bueno No tengo Netflix Pasame hielo Y la contraseña de Netflix Dale que hasta 13 suaves se puede Dale vieja Se puede no? Si pero como nosotros lo hablamos de la Play creo Creo que no se puede Uh 3 1 2 3 Yo ya estoy Yo también no rama todos los días Me rama Rama y medio Tienes reidoso Qué ganas Te mandé de flip Y a ver Estás de los 90 Que te digo Está re bueno Encima nos decían todos los días Hay rejas que están rotas Por culpa de Los jabalís De los jabalís radioactivos Así que tengan cuidado con los jabalís radioactivos Usen botas porque hay serpientes Y La super vinchuca No También Un compañero dice que vio Vio un conejito Pobrecito El conejito Bueno hay otro que también vio una víbora Vos que viste una gallina Otro vio una víbora comiéndose un conejo El conejito comiéndose a la víbora Y la gallina violándose a la víbora Dame huevos Un comentario épico esto Me lo perdí ¿Qué pasó? Dame huevos Se me ha pasado boludo Vos siempre se vea cara ¿Qué es eso de puta? Dame la coca de Fernet Che y el... ¿Cuál es el 3? No sé Vos lo escondiste No es que Es que si no se tapa Se tapa la cámara boludo Pondalo de tu lado si querés Abrilo cuando quieras No Se desaparece Bueno les voy a mostrar ahora Un poco de magia ninja Ahora lo ves No, no vamos a dejar ¿Este qué bebida es el 43? Es un licor español Que se llama 43 porque los monjes que lo crearon eran tan borrachos Que no se acordaban qué carajo llevaba el tonel Esa es la leyenda, ¿no? Es un licor Es un licor que solamente se produce en España ¿Pero qué clase de licor es? ¿Hasta dónde me acuerdo? A base de azafrán Con... No, era el tonel número 43 No, era el tonel número 43 O sea, los monjes europeos Eran unos borrachos de mierda O sea, los chabones agarraban todas las hierbas, hongos, giladas Que encontraban por todos lados La mezclaban y hacían escabio Por eso es que el frangélico, por ejemplo, el licor de avellanas Tiene forma de un monje Igual, como dije, o sea, los... Los chabones que crearon esto estaban tan perdidos Que no sabían qué carajo le metieron al tonel 43 Y dijeron, ah, está copado ¿Qué tiene esto? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? No sé, es el lote 43 Y quedó ahí, supuestamente Si me equivoco, que alguno me corrija después ¡Oh! 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 Los comentarios ¿Qué es tu culpa? Que se llena de comentarios basura No, no, no No va a grigar, bro No sé Que metemos chamuyo y la gente te corrige, bro ¡Mentira! ¡Calo, mataleo! ¡Ay, la puta madre! De repente son todos expertos en jiu-jitsu Su lucha grecorromana y la concha de Dios Me confundió una guillotina con una mataleón ¡No, no, no! Que se vayan a la puta que nos parió, boludo Seguramente no hubiera una pelea fuera del Street Fighter en su vida La mataleón Pasame la coca Lo peor de todo es que no entiendo por qué tanta alevocea, boludo Porque me confundí el nombre de una técnica Los tres ¿Qué? ¿Quién es? ¡No! ¡No! ¡Ay, loco! ¡Ah, afuera hay una botellita con tu nombre! Bueno, cerramos el video de hoy, nos vemos en la próxima ¡Chau! 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 Lo único que hizo fue comer empanadas Sí, no, no sé La calidad de los videos están bajando, viste Ya quedamos sin idea El Patreon sube, pero la calidad baja Che, está mal esto de juntarnos y no pensar en una temática para hablar O sea, ya está, ya fue el random vlog, viste Hablando de cualquier cosa Y el de las peleas que salió de pedo Pará, 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 porque seguramente de esta noche vas a sacar como cinco videos, boludo No me puede ser, ojalá El Té, Random Japan Ojalá, boludo, porque hasta la próxima que nos juntemos El mes que viene ¿Viste? Por un poco de crema y hielo creo que estaría espectacular Es que la niçada es apenas O sea, es... se le nota más, o sea, la... Hasta que leí que es de nueces No, no es, no Hasta leí que es de nueces No, no es, este... ¿Cómo se llama? Este... No, encima es de bollo, alta, alta, que marca de taladro, boludo ¡Qué pelotudo! ¡Taladro! Quizás entre nueces está incluida... Sí, pero macadamina, macadamina es una nuez también, ¿crees? Sí, 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 debe ser un olor, wey No es... O sea... Eses... Ay... ¡No! ¡Ve a su enfermo! ¡No! Está jodido el reacción de eso Es como de... Eses... 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 Creo que... Esta canción era... Esta... Es... Es...